Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre la meditación. En este caso en particular abordaremos sobre ¿Cómo meditar para que Dios guíe la voz de mi alma? Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! ¿Cómo meditar para que Dios guíe la voz de tu alma? Hay diferentes formas de llegar al cielo por medio del nivel físico. Entre estas se encuentran La oración, la contemplación, la meditación y los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son un proceso activo para poder acceder a la conciencia de nuestra alma. Son una técnica en donde tu mente se estabilizará y las emociones se inquietan a través de un tono espiritual. Usa un mantra para que Dios guíe la voz de tu alma. Se trata de un sonido, que cuando lo decimos en voz alta o también internamente, es posible invocar una esencia espiritual. Por lo que puedes encontrar un mantra elaborado para conseguir que Dios escuche la voz de nuestra alma y venga a nosotros. Una oración específica diariamente puede funcionar de mantra para acercarnos a Dios. ¿Dónde debo enfocar mi atención? Durante el proceso de meditar para que Dios guíe nuestro camino. Es ideal que hagas ascender tu conciencia hacia lo que se conoce como el tercer ojo, pues éste habita en el alma. Este ojo se halla en el centro de nuestras cabezas, en la parte trasera de nuestras frentes. Enfoca tu atención ahí y en lo que deseas conseguir. De tu concentración dependerá que funcione la meditación. Ve espiritualmente. La reflexión espiritual es un proceso para aprender a ver el espíritu. Cuando alcanzamos a ver a través de nuestros ojos espirituales, podemos ver con mayor iluminación como todo nuestro ser acopla en el esquema mayor de las cosas. Cuando logremos ver con nuestros ojos espirituales, será el momento en que Dios pueda guiar la voz de nuestra alma. Pues podremos ver con gran claridad todo lo que Él quiere mostrarnos. Escucha espiritualmente. Cuando meditas, podrás escuchar la corriente del sonido. Esto se trata de la energía audible que desde Dios fluye por medio de todos los reinos. Esta es la energía espiritual en la que conseguiremos volver al corazón de Dios. Utiliza la luz. En el hecho de meditar para que Dios guíe nuestra alma, es preciso comenzar con una oración. Pidiendo siempre que la luz te rodee siempre, te llene y te proteja cada día. Que toda la negatividad que pueda estar a tu alrededor sea liberada. Toda negatividad que se localice en tu vida sea librada y disipada en la luz. Y que todo lo que ocurra durante tu meditación sea para el bien mayor siempre. Cuando realizas estas peticiones con sinceridad, pureza y amor, estarás totalmente protegido y podrás asegurarte de que tu meditación será totalmente positiva para tu elevación y progreso. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!